Un hombre dedica su vida a vengarse de quienes abusaron de su amada, en una historia donde el perdón nunca ha sido una opción. Es por eso que Tremendusky presenta... REVENGE A LOVE STORY Una mujer embarazada y su marido son asesinados en su casa por un hombre. Las autoridades pronto encuentran el feto dentro de una bolsa tirada en el río. En esta también estaba la identificación de una de las víctimas. Su nombre es Tim Zeng y era policía. Sin embargo, las autoridades no encuentran su cuerpo. El caso sale en las noticias y sus camaradas están muy preocupados. Pero el asesino no se detiene y va por otro policía más llamado Lao, que casualmente también tiene a su mujer embarazada. Lao alcanza a marcarle a sus camaradas por teléfono. Igualmente acaba muriendo junto a su mujer y su hijo. Las autoridades consiguen dar con el sospechoso dentro de un autobús. Y tras una breve persecución, Jeff y Noah lo atrapan. Ellos intentan desacarle información torturándolos. Pero este conoce muy bien al poli y no le dice ni una sola palabra. Y solo saca de esquicio al oficial. Horas más tarde, de nuevo vemos a una mujer embarazada. Ella ve que en las noticias se habla de la detención del asesino. Hombre que la muchacha conoce muy bien, ya que hasta tiene una foto junto a él. Con tranquilidad, ella llama a la policía. Y sin decir una palabra, deja la llamada en curso, va hasta el baño y se saca a su hijo de la panza. Y mientras se desangra, tira el cuchillo por el desagüe. Porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Para entender bien el contexto de la historia, vamos tiempo atrás. Donde el asesino era un simple vendedor de comida callejera. Llamado Chanky, gracias a su trabajo, conoció a Ala, una joven distraída que camina con su abuela. Una noche Ala se perdió, y es él quien la busca y la lleva de regreso. Pero a pesar de que Ala le explique lo ocurrido a su abuela, la doñita trata al muchacho para la mierda. Chanky espera que la joven y su abuela pasen por el puesto, pero esto no sucede. Y tras varios días, se entera con los pueblerinos que la doña murió. Él ve cómo sacan el cuerpo de la viejita y se llevan a Ala, porque resulta que ella tiene un retraso mental. La pobre pasó tres días al lado de cadáver de su abuela. Entonces Ala acaba en el departamento de bienestar. La idea es que ella viva ahí el resto de su vida. Pero como esta no quiere saber nada, la cedan un poquito. Entonces una noche Chan la busca y juntos se escapan un rato, pasando el tiempo en un bonito parque, en el cual se despiden a los gritos de la doñita muerta. La muchacha quiere volver a su casa, así que Chan la acompaña. Pero el lugar tiene candado, y en eso una vecina de Lin los ve y les ofrece pasar a su departamento para que la muchacha se pueda bañar. Lin es trabajadora sexual y se está por ir con un cliente. Pero antes de hacerlo, le da el permiso a Chan para que se quede a dormir con Ala en su casa. El hombre ve a la joven desnuda en la ducha. Incómodo por la situación, se va hasta la tienda que está a metros de ahí para prepararle la cena. Es ahí cuando un sujeto de pésima actitud se le acerca para comprarle una bebida alcohólica. Lo que Chan nunca se imaginó es que este mismo hombre iba a la casa de Lin y a no encontrarla a ver a la joven, deja un par de billetes y procede a abusar de ella. Afortunadamente Chan se aviva y detiene el acto golpeando al degenerado hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Luego de esto, van a hacer la denuncia. Ala se queda en la sala de interrogatorios y acá entran los polis del principio, siendo Lao y Jeff quienes los interrogan. Por su parte, el pelado declara en otra parte. Lamentablemente, la policía se da cuenta de que el abusador es Tom Hock, el cual es uno de ellos. El acusado llega y se defiende, diciendo que ambos le tendieron una trampa, ya que según él, la chica es trabajadora sexual y pagó por sus servicios. Sin darle muchas vueltas, los cuatro policías restantes le creen y golpean salvajemente a Chan. Además, uno por uno, abusan de Ala en la sala de interrogatorios. Y aunque Chan trata de detenerlos, no lo consigue y es testigo de todo lo que le hacen a su amada. Tras cometer los abusos, le llega un informe avisándole que una muchacha con retraso se escapó del departamento de bienestar. Y con la foto confirman de que es la joven de la cual todos se aprovecharon sin piedad. Y como todos fueron partícipes, están hasta las manos. Así que limpian la evidencia y devuelven a Ala al departamento de bienestar. Además, la amenazan para que no digan nada. Por último, culpan al pelado de llevarse a la muchacha y agredir a la policía. Así que lo meten preso durante seis meses. Tiempo suficiente para que éste planee su venganza. Y es por esto que se arrancan las huellas digitales a mordiscos. Cuando sale de prisión, ve que su amada lo esperaba y su sede de venganza se incrementa al ver que los desgraciados la dejaron embarazada. Es tiempo de la venganza. Una dulce venganza. Él permanece junto a la muchacha y además de darle su juguete favorito, le regala una foto de ellos juntos. Tras esto, retomamos al principio de la historia, donde la joven se sacó el querubín del vientre y Chan está siendo torturado por Jeff y Noah. Este acto es detenido porque su superior lo ordena, ya que le avisaron que atacaron a otra mujer embarazada. El jefe de policía se disculpa con Chan, pensando de que éste es inocente y antes de soltarlo lo alienta para presentar cargos contra quienes lo torturaron. Y acá voy a aprovechar este momento para agradecerle a los miembros de Patreon que apoyan al canal de forma directa y acceden a contenido exclusivo sin censura. Además de toda la info de las películas que resumo, historias de terror y fondos de pantalla. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. Por otra parte, los desgraciados saben que Chan busca venganza, así que le avisan a Tom Ho. ¿Te acordás de lo que pasó hace meses? El hombre salió y está desquiciado. Será mejor que tengas cuidado, le dice Jeff al hombre. Entonces esa noche, ya suelto, Chan va hasta el hospital donde ahí está internada su mujer. Este ataca al guardia y se lleva a la muchacha en ambulancia. Lamentablemente, Jeff llega al hospital y lo ve huir, así que lo persigue en su auto, avisándole al resto de sus compañeros. Es por esto que Noah le dispara a la ambulancia en movimiento, causando que choque y se detenga. Ahí Chan y Noah se cagan a trompadas, hasta que el pelado le llena la panza de nafta y lo prende fuego a balazos. Segundo después, Jeff llega y casi no la cuenta, porque se da vuelta en el auto intentando de alcanzar al hombre. Pero ambos terminan en el pastizal y Jeff casi logra asesinar al pelado a golpes. Pero este, con sus últimas fuerzas, le da con un metal en la cabeza causándole la muerte. Pero la terrible golpiza que recibió deja inconsciente al pelado. Y es por esto que Tom Hawk tiene tiempo para llegar hasta el lugar, demostrando que sigue siendo un sorete, porque le dispara varias veces a la muchachita, la cual permanece débil pero consciente dentro de la ambulancia. Los disparos despiertan a Chan, quien camina débilmente. El desgraciado descarga las balas que le quedan en su cuerpo. Pero cuando le estaba por dar el tiro de gracia, este se queda sin municiones. Igualmente, el pelado parece estar muerto. Y digo parece porque cinco años después vemos que este seguía vivo. Y viendo una entrevista que da Tom Hawk en la tele acerca del perdón y un montón de boludeces más. que reviven la ira de Chan. Hawk se convirtió en un activo miembro de la iglesia. Así que ahora trabaja en un centro de rehabilitación. Ahí es maestro de varios muchachitos. Al final, Chan llega al sitio donde Tom Hawk lo ve y cínicamente le prepara un café. Pero a Chan esto le da por las pelotas. Así que lo acribilla a tiros en frente de varios muchachos. Finalmente, el pelado acabó con su venganza. Pero no puede irse con vida de ahí porque los alumnos del ex-poli lo atacan y al final uno de estos enanos es quien toma el arma y le da un par de tiros mortales. Para terminar, vemos al pelado llevando a su amada en silla de rueda por la pradera. Que supongo que es una metáfora que están juntos en el más allá. O quizás esto fue antes de terminar con su venganza. La verdad no queda muy en claro. Pero aún así la película me pareció buenísima. Totalmente recomendable. Como siempre esta es mi opinión. Coméntame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, pásate por mi canal secundario Tremenduski Horror donde subo historias perturbadoras y reales. Y por mis redes sociales que te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.